Bueno, pues estamos con la iglesia o con el cristianismo en nuestro caso. Y normalmente el hombre que se va de sí, fíjense lo que hemos dicho, se construye seguridades en torno. La seguridad social, el partido, el dinero, los amigos, la iglesia. Pues bien, de lo que es más, no sé qué, más social, dejémoslo, pero aquel que haya hecho de la iglesia una situación de seguro para dispensarse de construirse el cogollo, este ya puede estar bautizado siete veces en el Mediterráneo, que no, queda bautizado. No, no, es que es esto el cristianismo. Muchos creen que ser cristiano es, pues esto, establecerse en una situación comunitaria determinada con unos sacramentos y unos usos casi automáticos determinados y ya está, esta es la seguridad. No, no hay seguridad. Por esto Cristo desmontó, pero desmontó ferozmente, todas las seguridades de su religión, el judaísmo. Todas las desmontó. Y además implacablemente. Y además era tan bárbaro que salía en sábado y les decía a los discípulos a comer espigas. Ya quedó triturando, claro. Y si había fariseo a la vista, come, come, venga. Y venía el fariseo rápido. Oye, pero tus discípulos están comiendo. Tú no sabes cómo se puede triturar espigasen. Es lo que quería él. Había un paralítico y dice Jesús, estaré en cesarea el sábado que viene, traerlo. Y ya cuidó él que en cesarea hubiera siete fariseos y de golpe entra en el paralítico. Y Jesús dice, camina que estás curado. Y los fariseos. Oye, no dijo a Jesús el fariseo, si queréis y tenéis enfermos que curar, traerlos cualquier día de la semana. En sábado no. Ya estaba el fariseo predicando. Y les había preparado todo para curarlo en sábado. Tiene un secreto placer en fastidiar el tema religioso. Sí, sí. ¿Por qué? Porque la religión, si no tenemos cuidado, es un refugio de inválidos. Invalidos que tienen el cogollo vacío, son inválidos y se refugian en la fe. Y, claro, los curas y los sacramentos y el incienso los mantienen en volandas. Que no cuesta mucho, pero como están vacíos, flotan solos. Bueno, pues ahora ya podemos hacer la conclusión de esta primera parte. Cuando el hombre, ido de sí, ido de sí, se busca seguridades, es muy sospechoso. Y, en segundo lugar, si el hombre, ido de sí, no tiene más que estas seguridades, es un desgraciado. Porque todo lo que tú puedas construir a tu alrededor, por fuerte y seguro que sea, nunca equivale a tu interior. No es el exterior el que mancha al hombre, es lo que sale del hombre, lo que le mancha, dice Cristo, o lo que le salva. Es decir, que cuarenta mil millones de iglesias cristianas no equivalen a la labor que yo debo hacer dentro de mí. Nos hemos dado cuenta. Ven el hombre y su biografía. No está aquí mi biografía. Y cuarenta millones de papas santos, que lo supieran todo, como los que invocamos tantas veces, no pueden dispensarme de mi biografía. Ni valen tanto todos juntos como lo que yo valgo, porque ellos no pueden hacer por mí lo que yo debo hacer. Toda la iglesia no puede hacer por mí lo que yo debo hacer. Yo debo seguir a Cristo. Y si encima, fíjense, si encima la seguridad que me da la iglesia me dispensa de caminar detrás de Cristo, fíjense lo que sucede. A mí yo creo lo que cree la Santa Madre Iglesia. Yo, mi rosario y mi misa y que no me molesten. Esto es que no te molesten, significa que tú estás instalado en tu rosario, tu misa, tus sacramentos, y no te mueves. Estás en la iglesia cristiana, pero no sigues a Cristo. ¿Qué clase de iglesia es esta? Y en cambio, si vas a ser hombre de verdad, aunque no estés aquí, eres hombre de verdad. Eres hombre de verdad. Si tú eres hombre de verdad y no eres socialista, no pierdes nada. No. Si eres hombre de verdad y no tienes seguridad social, no pierdes gran cosa. Todavía estamos en una, hay una necesidad todavía, pero vendrán. No, no, esto no es nada. Y si eres un hombre de verdad y no tienes familia, no pasa nada. ¿Se acuerdan de lo que dijimos el otro día? Este hombre, que tiene aquí sus seguridades y el cogollo vacío, es decir, que se deja llevar, no sigue, no camina a ser él, lo coges en un helicóptero, lo sueltas en el corazón de la Mongolia, ¿eh? ¿Y qué le pasa a este hombre? ¿Vale? Primero ya no habla. Segundo, el dinero que lleva, los mongolinos ni lo entienden, ni saben si es papel mojado o qué es. El dinero, nada. Invocas a la familia, si está a 10.000 kilómetros, la familia nos puede ayudar. Invocalas al partido, te dirán, ¿partido? ¿Y qué? Y invoca a la iglesia. En cambio, si tú eres tú y eres un hombre sólido y te has formado bien y sabes superar la adversidad y tener esperanza, de aquí nada, pero tú saldrás. Tú saldrás. Sí, sí. Te pondrás en camino o te harás simpático con alguien o te meterás en una familia. Estás en camino de salvación. Ya está. Ahora tú te arrubes, ¡ay, ay! Pero si me tengo que ir, te mueres, te morirás. Con todo tu caudal alrededor, alrededor a 10.000 kilómetros, con tu caudal de seguridades, el hombre puede encontrarse en cualquier momento de su vida en esa situación de desnudez y sólo lo que es le puede salvar. Y esto sucede, por lo menos, una vez en la vida, que es cuando uno muere. Esta es la muerte. En la muerte dicen, seguridad social, no te libra, no te libra la seguridad social de la muerte. No. Amigos o familia, tú te mueres igual, ya puedes invocar la familia. Es que yo soy el marido de la reina de España. Pero te toca morirte, guapo, no te queda más remedio. Partido, es que yo soy del partido que gobierna. Pues te mueres. Lo tienes que dejar. ¿Y la iglesia? La iglesia, pues tú te mueres. Y te mueres sólo en la profundidad de ti mismo. Aquí te mueres. Pero, por lo menos una vez en la vida, todos nos encontramos en una situación donde las seguridades de alrededor no valen nada. Y ahí viene el tema. Y entonces, cuando uno se muere, y todo eso se derrumba, ¿qué queda? Lo que uno es. Y lo que uno es pasa intacto la muerte. Por esto dice Cristo, el que cree en mí no muere. El cogollo que tú eres, la capacidad de amar, de sonreír, de esperar, de ser simpático, de superar dificultades, esto lo llevas contigo intacto. Y lo curioso es que la otra parte, justamente estas cosas son las que funcionan. Y estas no. Ya le invocarán a San Pedro, tengo una seguridad social, una póliza social por valor de... Y Pedro dirá, encima el pobre no sabe ni de qué habla, es como no había seguridad en su tiempo. Ya puedes ir al cielo con la seguridad social. Yo tengo una familia, yo tengo una iglesia. Pero mira aquí, ¿tú quién eres? Ve la biografía. No, yo soy un hombre que tenía un partido y una iglesia y unos hijos y un dinero. No, no pregunto esto, dice San Pedro. Te he preguntado tú quién eres, no lo que tenías. Lo que tenías se lo han comido, tus hijos se lo han repartido a bofetadas encima. No, no, te estoy preguntando quién eres. Claro, si este hombre en su vida no ha hecho más que colocarse seguridades alrededor y dejar el cogollo vacío, no es nadie este hombre. ¿Tú quién eres? Si puedes contar a San Pedro tu biografía, estás salvado. Si no tienes biografía, pero tienes seguridades, te has perdido. Te has perdido. Con lo cual, y empiezo la segunda parte que termina ahora, la primera, es que como vemos entonces, no hay más que una tarea, ser hombre, que es ser cristiano. Ven cómo todo coincide. Ser hombre, tener cogollo, ser hombre, que es ser cristiano. Cristo te ha dicho esto, tú quieres ser mío, quieres ser cristiano, pues sígueme, camina a ser hombre. El hombre es el cristiano. El cristiano no añade nada. El hombre es tan grande que no se le puede añadir nada. Ni el cristianismo añade nada al hombre. El cristianismo define al hombre, lo revela como Newton, igual, nos dice quién es, no que le añada nada. Le da facilidades, esto es otra cosa. Como tenemos el ejemplo y tiramos tras el ejemplo, abre camino, esto sí, pero añadir, añadir, no añade nada. Bueno, pues si el hombre, en la vida, desentendido de sí, que es una barbaridad, se dedica toda la vida a hacer dinero, que lo hacemos mucho en la sociedad de consumo, a rodearnos de seguridades y comodidades, que lo hacemos mucho, a apuntarnos a un partido que facilite las cosas, a apuntarnos a una iglesia que nos dé la seguridad incluso de la vida eterna, que no puede hacerlo la iglesia, lo hace Dios en el hombre. Esto es la vida eterna. Sí, el reino de Dios está dentro de cada uno de vosotros. ¿Por qué lo buscas? Por aquí. Está dentro de ti, está aquí el reino de Dios. Y si aquí hay un hueco, pues no hay reino de Dios, ni en la iglesia. El reino de Dios está dentro de cada uno de vosotros. Aquello que tú tanto buscas, eres tú mismo. Dios es tu propio ser. Tu ser es Dios. El hombre que ha ido de sí, ha ido creando estas seguridades, puede vivir todavía. Si esto funciona, si esto funciona, el hombre vive toda la vida distraído. Tengo un capital y me funciona. Tengo una familia y me funciona. Tengo un partido y me funciona. Tengo una iglesia y me funciona. Ya he dicho que hoy ni la iglesia funciona. Bendito sea Dios. Pero el hombre puede decir sí y me funciona y me funciona. Si es verdad que le funcionan, este hombre es feliz estando vacío. ¿Verdad que sí?